Hacia las 9 y 30 de la mañana del martes, en plena avenida central, carrera 17 con calle 13, sector San Victorino, se registró un accidente de tránsito. Según testigos de los hechos, el vehículo Fiat rojo de placas APC402 salió en sentido contrario para tomar la carrera 17, sin percatarse que la motocicleta roja de placas DNA37B venía por su respectivo carril. En la motocicleta se transportaban el conductor y dos menores de edad que sufrieron golpes y laceraciones, los cuales fueron trasladados al servicio de urgencias del Hospital Manuela Beltrán. La movilidad fue interrumpida alrededor de media hora. El accidente fue atendido por la policía de tránsito, quien acordonó el sitio para realizar el croquis del mismo.